Y estamos viendo imágenes de cuando hacías durante el verano, claro, ahí te vemos en el medio, ves, de cuando hacías la instrucción del aquallín para abuelos y abuelas. Y qué bueno porque realmente ahí se ve reflejado la intención que tiene Termas de beneficiar a la gente de Concepción del Uruguay. Sí, como vos decís, hay dos programas que tiene actualmente PAMI con un convenio que tiene con Termas. Uno es el que seguro estás viendo que es el de Colonia, las fotos son de Colonia de verano, que son dos meses al año. Y ahora, bueno, ya el año pasado se alargó el programa de Acuáticas, que son siete meses al año. Bueno, en donde entonces hoy todo por hoy, gracias a los programas estos preventivos, los afiliados a PAMI pueden concurrir nueve meses a Termas, ¿no? A realizar una actividad física distintas, porque son distintas la Colonia que la Acuática. Pero bueno, las dos incluyen dentro del programa la actividad física o la clase de gimnasia en el agua. Ajá, está bueno. Y ahora justamente se está largando la inscripción para el programa de Acuáticas, que va a comenzar ahora el 30 de junio. Y bueno, estamos con todos esos preparativos de realizar la inscripción en PAMI. Entonces, está muy bueno que ustedes difundan esta información para que el afiliado se pueda acercar a PAMI y realizar las inscripciones. Pero, ¿cómo no? Es justiciero hacerlo, ¿no? Por el beneficio de nuestros abuelos y abuelas, por conformar aquella intención primigenia de Termas. Y además porque está bueno que un instituto como PAMI haga estos apoyos, estos acompañamientos a los abuelos, que a veces, per se, no tienen muchas actividades que hacer. Entonces, está bueno. A ver, inscripción a programas de prevención de PAMI. Claro, de prevención, en realidad. Claro, son programas preventivos. Este es uno de ellos. En realidad, PAMI tiene mucho, mucho en prevención, mucho de actividad física, actividades cognitivas, ahora agregado, muchísimas de estimulación cognitiva. Y bueno, tiene estos de Acuática, tiene este de Acuática, el de Colonia Verano, o sea, tiene muchos, muchos programas. La única, este, Instituto Nacional de PAMI es la única obra social que trabaja con muchos programas preventivos. Y como te comentaba, el de Acuática va a largar ahora, así que estamos realizando la inscripción, ahí justamente en PAMI. Bien. En PAMI, que ahora tiene nueva oficina. Nueva oficina, exactamente. El afiliado se tiene que dirigir a PAMI, preguntar dónde están haciendo la inscripción. Este, va a haber, va a haber, hay un horario de la inscripción, o sea, son todos los días, de lunes a viernes. Vamos a ir desde la semana, desde hoy, desde mañana, que sería martes, martes 16, hasta el 26 inclusive, que es viernes. Se va a hacer la inscripción. El programa, la inscripción, los horarios de inscripción son todos los días por la mañana, de 8.30 a 10, y por la tarde, de 13 a 15. Esos son los horarios que el afiliado se tiene que inscribir, donde tiene que llevar la ficha médica, que, bueno, todos los afiliados generalmente que han participado del programa, ya saben, una ficha médica que tienen que retirar en PAMI, y que la tiene que llevar, este, llena, completa por el médico, de cabecera, donde va a contar la medicación, si está apta para hacer el tratamiento o poder recibir la actividad, este, y el recibo de cobro, una fotocopia y el carné del afiliado. Con eso nosotros lo inscribimos. Como tenemos 120 cupos, que es uno de los problemas que siempre hay más afiliados que cupos, que es algo lógico, ¿no? Porque es una obra social muy grande. Este, le pedimos a la gente que, bueno, que se apuren esto de llegar, inscribirse, porque después no quedan cupos. Si bien van a quedar en una lista de espera, porque después posiblemente hay gente que deja, o que no puede continuar los seis meses, este, el programa, este, si realmente quiere ganar el lugar, tendría que no demorarse con la inscripción. A partir de mañana, entonces, este, a la mañana, de 8.30 a 10, y a la tarde, de 13 a 15. ¿Qué día se hace la actividad? La actividad se realiza martes y jueves, en el horario de 8 aproximadamente, porque estamos coordinando con el transporte, 8.30 a 11.30. Ah, ¿los llevan en un transporte a todos juntos? Claro, los llevamos en un transporte, o sea, el programa incluye el transporte, desde ida y de vuelta, desde la terminal, y después la actividad interna, la actividad acuática. Es solamente una actividad acuática, con un recreo, para hacer un colación y con lo que es la parte social, y después volvemos aproximadamente entre las 11 y 11.30 a Mongolia. Mirá que bien, ¿y la colación dónde se hace? La colación es lo que la gente lleva, porque este programa no incluye la colación por la carga horaria que tiene. O sea, la gente generalmente, lo que hicimos un año pasado, lleva el mate, lleva algo para compartir, y entre clases, mientras se recupera, y por el tema de las temperaturas del agua, que no se puedan hacer clases muy prolongadas, se recupere, hacemos unas charlas, o informamos sobre actividades que se están dando, y bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, así que entonces, desde mañana está abierta la inscripción, 120 personas viajando en transporte de acá a las termas, ida y vuelta, dos veces por semana, mirá que bien. Dos veces por semana, exactamente. Qué bueno, ¿eh? Y este programa. Muy bueno. Un lindo programa, la gente del año pasado tuvo mucho éxito, la gente estuvo muy contenta con este programa, y bueno, el tema que tenemos siempre en las actividades acuáticas y de termas, en las actividades preventivas, que hay muchos inscriptos. La verdad es que mucho, que a la gente realmente es un programa, ambos, los dos, el de Colón y el de Este, les buscan. Claro. Sí, 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 sí. Bien, así que entonces, la inscripción queda abierta, ¿hay abierto algún otro curso, otra actividad, otro taller? A mí sí, tiene muchos talleres en Centro de Jubilados, nosotros siempre recomendamos, o yo por lo menos cuando hablo por los medios, recomiendo que la FINDER se dirija a los Centros de Jubilados, porque yo en realidad no tengo la información de cuántas actividades hay en este momento en todos los centros, porque hay, en Concepción del Uruguay, cinco centros, y bueno, cada centro tiene actividades, desde gimnasia, yoga, alinata, estimulación cognitiva, tejido, cocina, después están los talleres UPAMI también, en las universidades, hay fotografía, hay mucho, realmente en las universidades también los hay, por ahí el afiliado si quiere, ven un pantallazo global de todos los talleres que hay, lo que es conveniente es que se dirija a PAMI, en las partes sociales, y averigüe, ¿no? Se lleve un papelito con todo lo que realmente pueda hacer, y aproveche y lo haga, porque todos, todos son gratitos. Bien, bueno, eso es muy importante. Fabián, te mando un abrazo, como siempre, que todo salga bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, y a la mañana próxima. Fabián Tomasi es kinesiólogo, y desde hace años...